Hola que tal amigos de Cerca de Ti, pues empezamos nuevamente en nuestra casa Holiday Inn Express, ahora me acompaña Miguel Ángel Navarres. ¿Cómo estás Miguel? Bien, muy bien, gracias a Dios. Pues cuéntanos un poquito de ti, hemos escuchado de ti en redes sociales, en facebook, en unas presentaciones, pero no conocemos bien ¿Quién es Miguel Ángel? No pues soy músico, soy cantante, también guitarrista y pues cantautor más o menos. Cantautor, órale, no cualquiera, cuéntanos cómo surges, dónde inicias, si te dio cuenta que tienes talento, este niño toca guitarra. El talento se me fue descubriendo desde muy chico y desde que tengo como que uso de razón, toda mi vida se me ha inculcado la música. Ok, ¿y quién fue el que dijo, esta persona va a surgir más adelante con gran éxito? Mi papá, literalmente, y también unos maestros de primaria que habían descubierto que cantaba. Ah, súper bien, pues cuéntanos un poquito tus presentaciones, dónde estuviste presentándote, qué eventos has participado. He tenido bastantes experiencias en bares, en eventos aquí de Torreón y de otros lados, también he cantado en Zacatecas y pues próximamente tengo planes de sacar un material discográfico y hacer más presentaciones aquí en Torreón y también fuera de aquí. Ok, oye, cuéntame alguna experiencia que te ha tocado buena, mala, a veces tenemos buenas y malas experiencias, parte de nosotros como música. Cuéntanos una. Una experiencia que tuve, bueno, primero comenzaré con una buena porque quiero bajar las manos un poco para el final. Pues en el casting de la academia, porque tuve la experiencia allí de conocer gente y compartir talento con otras voces y otros intérpretes, pues que una muchacha me andaba tirando el rollo. Fíjate nada más, como ves, en plena academia, ¿cómo retomas la academia? ¿Crees volver a hacer casting en la voz en los próximos eventos? Totalmente, porque pues nunca está mal seguir echándole ganas y nunca está mal totalmente pues dar otro intento, ya sea la voz, sea la academia y sea cualquier casting así artístico, nunca está mal seguir echándole ganas. Ok, perfecto. ¿Cuál de todas las canciones que has tocado es la que te ha marcado más? ¿Qué han dicho? O sea, la canta Miguel Ángel, padrísimo. Que he cantado totalmente una que me ha marcado, me acuerdo que fue en un festival cuando andaba en secundaria y fue la Deportivo Larga de Andra Bocelli. Órale, cantado. ¿Está en redes sociales, César? ¿La tienes? No, porque en ese tiempo todavía no había creado Facebook, pero pues fue una experiencia bastante bonita porque al principio nadie creía que alcanzaría yo las notas de esa canción y pues al final le cerré la boca con lo que hice. Ok, pues métanse en sus redes sociales para que conozcan un poquito más de Miguel Ángel. En mis redes sociales están como Mike Nevares y en Instagram me pueden encontrar como MikeNVZMusic. Así es. ¿Y ahorita dónde te estás presentando? ¿En bares? ¿En eventos? ¿Ahorita tienes algún proyecto nuevo? Pues tengo proyectos de una noche acústica con un amigo mío que es también cantante y compositor, Chava Pulido, en la cafetería Sinfonía Café. Sinfonía Café. Oye, ¿qué para que lo escuchen allá completamente en vivo? Porque una cosa es conocerlo en redes sociales, escucharlo en redes sociales, pero ya en vivo y en directo. Y también tengo proyectos con mi grupo Rosa Negra que nos pueden seguir también en Facebook. Cuéntanos un poquito, también aprovecha. Ah, este proyecto es un proyecto de trío que tengo con dos amigos míos que cantan muy padre, un muchacho y una muchacha. Tenemos un video cover de la canción ODM de Julio Jaramillo en una versión totalmente esca. Increíble. Escucharla sería genial. Voy a dedicar para ustedes esta bonita canción del maestro Edgar Ozeransky llamada Kilómetros de Cielo. Espero totalmente que les guste. Y los invito totalmente a que sigan el programa Cerca de Ti. Es súper bueno, nunca se lo tienen que perder. Y aquí les va la canción. Cómo llegar al filo de tu cama Para cantarte un cuento, una canción Para abrazarte fuerte hasta que caigas Prendido entre mis brazos y mi voz Y despertarte a besos en la cara Dos horas antes de que salga el sol Después de haberte calentado el agua Beber las orvos de mi corazón Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo Meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y tanto Viajar queda rendido en tu interior Me robaré una nube en el trayecto El trino de la boca de un gorrión También la estrella más leve del cielo Y el tiempo de las manos del reloj Voy a dejarte el alma de mi cuerpo El fuego de mis ojos Y el calor Que sale de mi aliento Y de mis dedos Para activar toda tu habitación Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo Meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y tanto Viajar queda rendido en tu interior Voy a volar kilómetros de cielo Mi cielo Mi cielo Meterme entre tus sueños Y luchar contra tus miedos Y caminar kilómetros de asfalto Y de tanto Viajar queda rendido en tu interior En tu interior Voy a volar kilómetros de asfalto